Dan a conocer desfalco millonario detectado en la sección 34 del CENTE. La tarde de este martes, miembros de la Asociación Civil de Maestros por México dieron a conocer que hay problemas en unos fondos, especialmente en el Fondo Solidario, en el cual hay una cantidad considerable de recursos de más de 500 millones de pesos. Sin embargo, las normas que rigen este fondo fueron modificadas sin que la sección 34 tenga las facultades para hacerlo. Por lo que 11 compañeros se encuentran afectados, pues su finiquito era de 30 meses de salario y dicha modificación fue ahora a 30 meses de salario mínimo. Por lo que desconocen qué está pasando con la otra parte del dinero sin recibir respuesta alguna y optarán por denunciar a las autoridades correspondientes de dicho fondo. Denunciamos que hay problemas en unos fondos. Hay un fondo que se denomina Fondo Solidario, en la cual debe de haber una cantidad bastante considerable, más de 500 millones de pesos, y en la cual, sin decir aguabá, modificaron las normas que rigen el funcionamiento de ese fondo. Nosotros decimos y argumentamos que no tienen facultades la sección 34 de modificar las normas, puesto que los estatutos que nos rigen habla de que debe de ser un congreso. Pero bueno, nos da tranquilidad que dicen, porque la respuesta de ellos fue que dicen que no hay problemas en el fondo, el fondo no está descapitalizado, cosa que nos da tranquilidad. Pero lo que sí queremos denunciar, hay 11 compañeros, nosotros tenemos conocimiento de 8, en el sentido de que le están dando retroactividad a la modificación que se le hizo a los fondos. Entonces hay un tema, el tema que tenemos que analizar, si tienen la facultad de modificarlo. Y el otro tema, que no tienen facultades porque en el artículo 14 de la Constitución dice que es lo que le da estabilidad del ordenamiento y seguridad jurídica, esa es la función del artículo 14. Pero este artículo especifica que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Artículo que el día de hoy no se está respetando. La retroactividad refiere a la imposibilidad de aplicar una o más a hechos anteriores a la promulgación de la misma situación en la que hoy nos encontramos. ¿Qué quiere decir? Que la modificación que le hicieron al ordenamiento de dicho fondo, lo aplicaron como el 10 de julio. Y los compañeros que han ido a cobrar el finiquito, más bien el fallecimiento, porque tienen un seguro, todos los compañeros miembros del fondo tienen un seguro de vida que equivalía el 10 de julio para atrás a 30 meses de salario. Y ahora le están aplicando la modificación que hicieron fue de que ahora ya no son 30 meses del salario del trabajador, sino son 30 meses de salario mínimo. Un cambio rotundamente desorbitante. Les doy un ejemplo. Hay maestros que pueden darles en ese seguro hasta un millón de pesos por la cantidad que perciben. Y ahora les van a dar al que entró desde que se inició el fondo 100 mil, es lo máximo. Y mínimo al que entró antes de que se concluyera este fondo son 6 mil pesos. Y a todos los compañeros que han fallecido del 10 de junio, bueno, más o menos el 10 porque no tenemos el dato. Hemos solicitado la información, Día y Fai, que el Sindicato Nacional de Trabajadores no nos la ha podido mandar. Es algo transparente, decimos que somos muy transparentes en la organización y no nos quieren dar información. Del 10, más o menos del 10 de julio para atrás, les están pagando como lo que del 10 de julio para adelante se modificó. Aquí hay un testimonio claro de la compañera que fue a solicitar el pago y le dijeron cuánto le iban a dar. Y ya cuando fue, tienen unos cheques que no concuerdan con lo que le habían dicho o con lo que decía la norma de ahí para atrás.